Empieza con eso, o sea, eso es el primero Hola somos Against the Waves, os esperamos en la edición Venga, chavales, vamos a tocar Hola somos Against the Waves, os esperamos en la siguiente edición Os esperamos en la edición La edición de 2015, no digo Os esperamos en la siguiente Aversión Fest, y la tercera para el sesésimo Aversión Fest, el 3º, ¿no? Hola somos Against the Waves, os esperamos en la edición de 2015 Aversión Fest Aversión Fest Aversión Fest Aversión Fest Aversión Against the Waves Es que son tres frases separadas 3 y 4 de abril en Vurela, luego Vurela 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 Hola somos Against the Waves, os esperamos en la edición de 2015 de Aversión Fest El día 3 y 4 de abril en Vurela Luego Luego Vurla 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 Título Vale, ya está Vurla 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 Vurla